Hola, soy Miguel Gutiérrez. Vine el viernes y el sábado tuve de familia. Vio a mi hijo, Gael. Vine con la mamá, que es Micaela Vásquez. La verdad, una excelente experiencia viví. Fue algo muy lindo en ese momento. Nervios, como todo, eso pasa. Pero estaba entre los nervios también la felicidad, ¿no? Que llegue a tu hijo, te da alegría. Después de ese momento, antes de entrar al parto, que fue un fuego enorme por el cuerpo. No se puede explicar solamente que lo vi, para que lo venga así. Y tal, me pasó eso. Estaba, tuve por cesárea ella. Empecé a meter en una sala para cambiarme por protocolo. Y en ese momento fue que subí el fuego por el cuerpo, los nervios, la emoción. Esa experiencia ahí que tenés que vivirla únicamente para saber lo que pasa. Y tal, fue como todo, viste, que escuché rumores. Llegás, que tengo la madre. Después de cuando llegás, cuando nací al hijo, que salga atrás de tu hijo. Todas esas cosas así. Pero, bueno, primero que nada fue recibirlo. Fue una emoción enorme. Si me veían la slime, no podía parar de la grimear en ese momento que la recibí. Que se lo vio de la madre ahí verlo. Era la madre contenta, sufriendo. Porque sufrió. Después que tengo unos brazos, ya el dolor pasa a otro nivel. Porque ya después, ya el dolor pasa aparte. Te queda la felicidad enorme, ya tenerlo, ver que está bien. Sentirlo. Un llantito. Y después, cuando ya lo pasa en la sala, que vos lo vas a... En el primer momento de cambiar el pañal, para mí fue algo muy lindo. Lo quise hacer yo. Parecía que tenía que hacerlo. Fue a cambiar el primer pañal. Crearle el ombliguito. Fue con nervios. Porque eso le pone muy nervioso. Que es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado. No, negativo nada en ese momento. No, no fue negativo nada. Siempre, lo bueno que vos vas, te dicen que estés bien. No sé. Siempre te dan buenas cosas. Siempre lo que te dan es siempre cosas positivas para que vos aprendas cosas nuevas. De repente. Siempre lo bueno que siempre te hacen, si tienen alguna duda que consulte. Eso también, porque es mucho que tienen muchas dudas a veces. Y tal, después de todo, llegando a la geografía. En todo momento siempre dejaron pasar. Preguntar si tenía alguna duda. Y siempre fue todo espectacular, la verdad. Muy lindo. Lo primero que le diría es que le disfrute. Que obvio, va a escuchar muchos consejos. Que haga esto, que haga aquello. Pero eso lo tiene que disfrutar él en ese momento, porque es algo único. Que por más que alguien te diga, no, tenés que hacer esto, aquello. Después todo eso que te digan, se te va a ir. Porque vas a quedar como en una nube blanca. Y vas a quedar como en shock en ese momento. Y se te va a olvidar todo eso. Te sale de adentro algo que te sale. Vos decís, pa, ¿de dónde me salió esto? Porque es verdad, uno nunca sabe cómo va a reaccionar a eso. Y te sale de adentro eso que, bueno, no sabía que lo tenía dentro tuyo. ¿No? Como de repente, pa, yo estoy durmiendo. ¿Cómo voy a escuchar a mi hijo si llora, no? Esa es otra pregunta que también lo hacemos, ¿no? Porque estás durmiendo y decís, pa, yo me duermo y no siento nada. Y mirá si se despierta y yo no lo escucho. Y en ese momento, como te nace en esos sentidos, viste, cuando no sabías que lo tenía. Y de repente, un pequeño movimiento que el haga, voy a estar con los ojos vacíos, viendo qué le pasa, viste. Y eso es algo que es muy lindo de vivir, la verdad. Entonces, en el momento de parto, siempre acompañar a la madre, que es lindo eso. Darle el apoyo ese, ¿no? Que se sienta acompañada, que la está apoyando. Es bueno hablarle, porque también las madres sufren mucho, ¿no? El tema de los nervios. Y darle fuerza para que ella siga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!